Si estás buscando un curso de inglés o francés en Monreal, la Escuela BLI, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad, es una buena opción. Nosotros, afortunadamente, como estamos en una ciudad bilingüe, tenemos tanto cursos de inglés como cursos de francés. Estos programas son desde para estudiantes totalmente principiantes o estudiantes avanzados. También tenemos cursos de preparación para que los estudiantes puedan tomar, por ejemplo, exámenes estandarizados. De hecho, nuestra Escuela de KEDEC es un centro autorizado para tomar los exámenes de TF y TFAC, que son ampliamente demandados en Canadá, justamente tanto para estudios como para procesos de inmigración. Nosotros en BLI, justamente, tenemos un acuerdo de cooperación con muchas escuelas, tanto colegios públicos o privados, como también centros de formación profesional. Para este tipo de programas, con que nuestros estudiantes terminen a nivel B2, estos colleges con los cuales tenemos convenio, aceptan de manera directa a nuestros estudiantes. Nuestra metodología en sí es el método comunicativo. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tú estés aprendiendo un tema gramatical, vamos a hacer que los estudiantes participen y que más que aprenderse reglas en un pizarrón, que ellos puedan interiorizar a través de ejercicios orales el por qué se estructura una frase en inglés o en francés de una manera en particular y que lo vayan interiorizando con múltiples ejemplos. Entonces, los estudiantes tienen una clase de 9 de la mañana a 12 del día, donde van a tener ejercicios de las cuatro habilidades, orales, auditivas, escritas y de lectura, en base a su nivel. También tenemos cursos un poco más intensivos, donde tenemos talleres especializados, en los cuales aquellos estudiantes que ya están pensando a lo mejor establecerse de tiempo completo en Canadá, puedan tener talleres, por ejemplo, francés de negocios o talleres especializados para elaborar cierto tipo de documentos. Tenemos un programa bilingüe que, cuando el estudiante su segundo idioma ya tiene un nivel intermedio o más, puede tomar al mismo tiempo un tercer idioma. Por ejemplo, vienen seis meses, los primeros tres toman inglés y francés al mismo tiempo para completar al menos a un nivel B2 sus niveles de inglés y comenzar el francés. Ya una vez que terminaron el inglés al nivel que ellos terminaban, ya continúan únicamente con el segundo idioma, que sería el francés. También abrimos programas en línea en la mañana y en la noche. Entonces, aquellos estudiantes que ya tienen un proyecto de venir a Canadá y que a lo mejor van a venir a un programa vocacional, que son carreras técnicas o un programa de una carrera corta en un college. Necesitan una competencia lingüística en la gran mayoría de los casos certificado un B2. ¿Cómo te puede ayudar Blee? Muy sencillo. ¿Puedes tomar nuestros cursos en línea? Si tienes la oportunidad de tomar el curso en la mañana, tú vas a avanzar un nivel cada ocho semanas. Si tienes que trabajar, tienes escuela y solamente tienes espacio en la tarde, nuestros cursos de la tarde son más cortos por semana. Por lo tanto, vas a necesitar un mayor número de semanas. De hecho, son 16 semanas para completar un nivel. Pero lo puedes hacer desde tu domicilio, desde tu país y puedes empezar a avanzar con tus niveles. Esto a una tarifa preferencial porque justamente los costos de los programas en línea son más económicos. Si te ha gustado esta escuela y quieres más información, no dudes en preguntarle a tu listener o contactarnos a través de nuestra página web youtubeproject.com. Te ayudaremos con todos los trámites sin costo adicional para estudiar inglés o francés en BLEI y vivir tu aventura en Monreal.